El misterio de las pirámides egipcias. Tecnología perdida, segunda parte. En la primera parte de este vídeo intentamos explicar cómo se pudieron transportar, cortar y perforar las piedras de las pirámides egipcias, pero aún quedan muchos misterios. Bienvenidos a la segunda parte. Empecemos. Iluminación dentro de las pirámides. A menudo la curiosidad y la sorpresa han hecho acto de presencia cuando se trata de averiguar cómo se logró la perfección artística y técnica en condiciones de total oscuridad. Entonces, ¿cómo conseguían los egipcios iluminarse en el interior de las pirámides? Esa es una pregunta que se llevan realizando los expertos y entendidos durante décadas, sobre todo cómo hicieron para no dejar rastro de humos, hollín y restos en los suelos de las edificaciones. Aquí te voy a dar unas posibles explicaciones sin afirmar que ninguna sea la correcta. Tú decides cuál es la más probable. Las lámparas de aceite. En la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922 por el inglés Howard Carter, se hallaron dos tipos de lámparas de aceite. Algunas tienen la forma de un recipiente convencional donde echar el aceite y eran de alabastro. Otras eran una simple mecha gruesa unida a una pequeña base. Pero claro, el uso de estas lámparas y el humo que desprende la combustión de los aceites hubiera manchado las pinturas de forma irreparable. Y qué decir del monóxido de carbono en una estancia cerrada y con poca o nula ventilación. Además, recordemos que puede causar la muerte prácticamente inmediata a quien se expone a una alta concentración. En la documentación conservada sobre Teir el Medina, se hace referencia a la contabilidad diaria sobre todo el instrumental y material utilizado en cada jornada de trabajo en la construcción y decoración de la tumba de los reyes, y donde se hace referencia además a la necesidad de llevar a cabo una estricta contabilidad de las lámparas usadas diariamente en el trabajo. Que se exija esta contabilidad parece indicar que esas lámparas no eran algo de uso habitual, pero lo curioso es que se habla y se contabiliza el número de lámparas, pero no el aceite usado para ellas, que no debería de ser poco. Entonces, ¿qué combustible se usaba para no dejar huellas? El método de los espejos. Otra posibilidad planteada por algunos egiptólogos es el uso de espejos como medio refractante para obtener luz solar en el interior de las tumbas. La colocación en lugares estratégicos de espejos fabricados con plata muy pulida podría hacer que la luz solar penetrara desde el exterior hasta las cámaras interiores. La luz iría reflejándose hasta llegar al punto deseado. Pero como todo, tiene sus inconvenientes a tener en cuenta. El hecho de que el sol no permanezca quieto toda una jornada de trabajo obligaría a girar constantemente los espejos siguiendo el foco de luz. Este método sería factible para las salas más inmediatas a la entrada. Pero cuando te introduces un poco en el interior, es imposible ver nada debido a la pérdida de intensidad lumínica cada vez que reflejamos un acte luz sobre una superficie, descendiendo paulatinamente hasta convertirse en un halo prácticamente invisible e inservible. Existen ejemplos como la tumba de Seti I, donde la longitud de sus galerías supera los 100 metros de profundidad, con sus desniveles, pozos, esquinas, y resulta increíble pensar que existen unas pinturas casi perfectas, con una iluminación nula, en las que el artista nunca tendría una visión en conjunto de su obra, porque las desproporciones y correcciones serían continuas. Las bombillas de Dendera Hay expertos que defienden la idea de que el antiguo Egipto era mucho más avanzado de lo que la arqueología tradicional dice, y en la supuesta evidencia en la que se basan se encontró en el templo egipcio de Hathor, en Dendera, donde se pueden observar unos relieves en piedra de lo que se supone y tiene aspecto de bombilla eléctrica. Las imágenes esculpidas sobre la pared muestran dos individuos enfrentados. Cada uno de ellos carga con una especie de berenjena gigante, en cuyo interior hay una serpiente. Esta a su vez nace de una flor de loto, y el tallo que sale de la parte de abajo va a dar a una caja misteriosa. El hecho de que se pueda tratar de una bombilla está lejos de ser algo concluyente. La mayoría de los expertos coinciden en que se trataría de la representación de un pilar Yed, un tipo de pilar asociado al dios Paz y a la flor de loto. Además, el hecho de que jamás se haya descubierto ninguna de las antiguas bombillas eléctricas egipcias respalda la versión oficial. Por su parte, el filólogo egipcio Peter Krasa indicó que la filología no puede prestar una gran ayuda, ya que los textos que rodean los relieves están escritos en un jeroglífico que son muy atípicos y muy difíciles de traducir, porque usan una grafía mucho más antigua que el lenguaje que hoy podemos descifrar gracias a la piedra roseta. ¿Significa esto que los relieves y ese texto son muchísimo más antiguos de lo que se pensaba? ¿Tuvieron electricidad en el Antiguo Egipto? Quizás algún día lo sepamos. Electricidad en el Antiguo Egipto El cronista árabe Abdul el Latif, año 1150 antes de nuestra era, hacía mención en sus escritos de un misterioso recubrimiento metálico en el obelisco de Sesostris I que se encontraba en Heliópolis, que al parecer atraía a los rayos y protegía las inmediaciones de los templos. Y esta no es la única referencia existente, en las que se menciona que estaban recubiertos de una aleación de oro, plata y cobre que recibía el curioso nombre de Electrum. La mayoría de los arqueólogos como el alemán Alfred Waitacus manifiestan que estas alusiones hablan de la luminosidad, el conocimiento y el gran poder de Isis. Podemos entender que este era un conocimiento en estado de involución, que en manos de la casta sacerdotal era guardado celosamente como un gran legado de los antiguos dioses. También, pero ya fuera de Egipto, tenemos las conocidas como Pilas de Bagdac, unas piezas descubiertas en 1938 cuando un grupo de obreros dirigido por el ingeniero alemán Wilhelm Koenig, realizaba la construcción de un sistema de alcantarillado en la colina de Rabuah, muy próxima a Bagdac, Irak, cuando se toparon con un extraño objeto de arcilla en forma de jarrón. Este objeto tenía 15 centímetros de alto y poseía un tapón de asfalto donde hacia el interior partía un tubo cilíndrico de cobre de 26 milímetros de diámetro y 19 centímetros de altura. A su vez, del tubo sobresalía una varita de hierro de 1 centímetro cubierta de plomo, que curiosamente se encontraba ligeramente corroída por algún tipo de ácido, y que según reproducciones actuales de las mismas llegaban a dar entre 0,8 y 2 voltios, más o menos como las pilas actuales que todos usamos. Todos los datos que tenemos nos indican que en el antiguo Egipto aún no se puede hablar de electricidad. Tal vez algún día nos topemos con un generador físico, un montón de bombillas abandonadas, o pilas como las de Bagdac en alguna tumba o templo, pero hasta ese momento no hay indicios reales de su existencia. ¿Tú qué crees? ¿Tenían electricidad? A mí me ha hecho que pensar. Edad de las pirámides Lo cierto es que la pirámide de Keops fue considerada como un templo solar, y existen evidencias que indican que ya estaba construida antes del reinado de Keops, una antigua inscripción jeroglífica denominada la estela del inventario, narra que estaba ya en pie en tiempo de Keops, y además era llamada el templo de Isis. La misma inscripción cuenta que Keops se hizo enterrar junto a ella en una pirámide menor. Lo que sí parece poder atribuirsele a Keops fue el cierre del monumento, quedando así para la historia como el cruel faraón que cerró los templos. También una inscripción grabada en la roca frente a la cara norte de la pirámide de Kefren, nos dice que el superintendente de los trabajos, llamado Mai, grande del templo de Mat, y Xiang Pa, intendente de los trabajos del templo de Amón en Tebas, trabajaron en la reparación de las grandes pirámides de Giza. Es decir, en tiempos de Ramsés II se emprendieron trabajos en la gran pirámide para poner a punto su interior y seguir celebrando las iniciaciones isíacas en el templo solar. La datación oficial de la gran pirámide solamente se sostiene por dos motivos, los datos proporcionados por Herodoto y el cartucho encontrado por Howard Weiss en 1837 en las cuatro primeras cámaras de descarga que hay encima de la Cámara del Rey. Y aquí es donde viene la discrepancia, y es que a Herodoto los egipcios del siglo V a.C. le contaron que quienes fueron los constructores de las tres pirámides fueron Keops, Kefren y Micerinos, y eso es lo que ha pasado a la historia. Pero otro historiador, llamado Diodoro de Sicilia, le señalaron como autores de las mismas pirámides a Armoreus, Amnosis e Inarón, deidades muchísimo más antiguas que cualquiera de los faraones anteriores. Y para rematar, hacer mención al historiador árabe Abu Irihan el Viruni, que dejó escrito que las huellas de un diluvio y el nivel alcanzado por las aguas se distinguían todavía antes de que se desmantelara el revestimiento, notándose esa marca hacia la mitad de la altura de las pirámides. En cuanto al cartucho encontrado por el coronel Howard Weiss, este se abrió paso con dinamita a través de las cuatro primeras cámaras de descarga. La quinta fue abierta años después por Davison, y casualmente Weiss encontró entre los 2,3 millones de bloques la que tenía unos signos escritos. Curiosamente, la firma o cartucho de Keops, de esta forma y sin pensarlo dos veces, se la adjudicaron al faraón. Será casualidad que en la única cámara que no abrió Weiss y si Davison no se encontrará ninguna inscripción? Además, llama la atención de los expertos que los egipcios que construyeron y escribieron el cartucho pudieran ver el futuro. Y es que la escritura hierática utilizada, distinta a la escritura ideográfica de las primeras dinastías, apareció muchos años después de la supuesta construcción y finalización de la pirámide. ¿Casualidad o fraude por parte de Weiss? Todos estos datos no hacen más que sembrar la duda en cuanto a la antigüedad de las pirámides. ¿Realmente tienen 4.000 años? ¿O puede que tengan cerca de 12.000? ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios más abajo. La Esfinge de Giza Llamada por muchos el Enigma Eterno, fue construida según la historia convencional por el faraón Kefren sobre el año 2500 a.C., con la única finalidad de convertirse en el guardián de la tumba del faraón. Un guardián enorme de 20 metros de alto por 57 de largo y repleto de misterios. El primero es su antigüedad. Las dataciones oficiales no le dan más de 4.500 años de antigüedad, pero hay estudios geológicos que esto lo desestiman, y se atreven a decir que podría datar de hace aproximadamente 12.000 años. ¿Y en qué se basan para afirmar esto? Pues bien, en el siglo XVIII se encontró en Giza la ya mencionada estela del inventario, en la que se puede leer que el faraón Keops ordenó la restauración de la Esfinge. Esto quiere decir que ya estaba construida incluso antes de Kefren y que había pasado el suficiente tiempo como para que se dañara. También se han hecho investigaciones en las que se demuestra que los surcos sobre su cuerpo son debidos a la erosión por el agua, bien sea por abundantes precipitaciones o por crecidas del río, que sí que se sabe prácticamente con certeza es que la última vez que las aguas llegaron a ese nivel fue hace aproximadamente unos 8.000 años. Robert Koch, geólogo y profesor de ciencias matemáticas en la Universidad de Boston, hizo temblar a la arqueología ortodoxa cuando decidió investigar la erosión que presenta la hondonada artificial donde se emplaza la Esfinge, y tras sus investigaciones determinó que esas erosiones, evidentemente producidas por el agua, también pueden observarse en el lomo del animal, aunque de forma más ligera. Pero lo realmente interesante fue cuando aseguró que la erosión acuática de la hondonada se produjo por lluvias torrenciales que en Egipto solamente pudieron producirse en la época antes de la desertización, es decir, como mínimo entre el 5000 y el 7000 antes de Cristo. Para Koch hubo una fase en la Esfinge muy desconocida, y es que se cambió la cabeza original, posiblemente la de un león aunque hay otras opciones, por la cara del faraón Kefren. Esta opinión no es exclusiva de Koch, sino que es compartida por los doctores David Coxhill y Colin Raider, que han llegado a las mismas conclusiones de la erosión acuática, por lo que según ellos, es imposible que fuera construida durante la cuarta dinastía, del 2630 al 2500 antes de Cristo, donde se encuadran Keops, Kefren y Micerinos, porque en la época en la que estos geólogos la datan, aún no existía la cultura egipcia como tal, simplemente se encontrarían en la edad de bronce. Sin embargo, otras hipótesis mantienen que la erosión vertical producida en la Esfinge no tiene necesariamente que estar relacionada con las lluvias torrenciales, ya que en los desiertos existe un fenómeno conocido como cascada de arena, que podría haber causado algunas de las marcas de erosión parecidas a las que se presentan en la enorme escultura. Y si ya de por sí, la antigüedad de la Esfinge está en entredicho, ¿qué decir de las supuestas cámaras, galerías y entradas secretas que al parecer existen en la enorme figura? Hay teorías para todos los gustos, los que dicen que tras esos pasadizos secretos hay una cámara repleta de documentos milenarios sobre la destrucción de la Atlántida e infinidad de tesoros. Y otros que la explicación es más simple, son simplemente huecos o bien donde se hacían ofrendas, o como en el caso del agujero en la cabeza de la Esfinge, un lugar donde falta una pieza que perfectamente podría ser un tocado. La verdad está muy lejos de ser encontrada, y solamente podemos seguir pensando en las maravillas que nos aguardan. ¿Tú qué piensas? La orientación de las pirámides ¿Por qué las pirámides de Gizeh están colocadas en la misma forma que el cinturón de Orión? O mejor aún, ¿qué tiene esa constelación que ha atraído a civilizaciones antiguas y separadas por miles de kilómetros? Es conocido que por parte de las civilizaciones antiguas existía un gran conocimiento sobre las estrellas y el firmamento, que a día de hoy, aún tiene cosas que no se logran comprender. La teoría de la correlación de Orión se ha convertido ya en un clásico desde que apareciera el libro El Misterio de Orión, escrito por Robert Baubal y Graham Hancock a mediados de los años 90 del pasado siglo XX. El principal argumento de su teoría es que las tres mayores pirámides de la meseta de Giza, Keops, Kefren y Micelinos, están alineadas siguiendo un patrón en el cielo, imitando a las tres estrellas que forman el cinturón de Orión, tal y como se muestra en la imagen de portada. Sin embargo, debemos explicar que esto no es del todo exacto. Las tres estrellas de Orión forman un ángulo que difiere por unos pocos grados con el que forman las pirámides de Giza. Pero si se calculan los cambios que ha sufrido el cinturón de Orión a lo largo de los siglos, se comprueba que sí que hubo un momento en la historia en la que estas tres estrellas estuvieron alineadas exactamente igual que el cinturón de Orión, y esto puede datarse en torno al año 10.500 a.C. Baubal y Hancock utilizaron el programa informático Sky Globe para calcular, mediante el fenómeno de procesión, la fecha en que fueron construidas las pirámides. Pero el dato se alejaba de toda lógica, pues nos retrotraía hasta el año 10.500 a.C. En esa fecha, las tres galerías de la gran pirámide sí que apuntaban hacia las tres estrellas de Orión. Baubal comenta, además, que este dato no tiene por qué apuntar directamente a la construcción de las pirámides, sino que podría ser que los constructores quisieran indicarnos algo relevante ocurrido en esa fecha. ¿De verdad ocurrió algo importante entonces o es una simple casualidad? Esta alineación con el cinturón de Orión no se da solamente en Egipto. Si nos trasladamos a Sudamérica, al complejo de Tetihuacán, podremos observar que también están alineadas con el cinturón de Orión. Otros investigadores dicen haber encontrado la misma correlación en China. ¿Una simple casualidad? Yo no lo creo. Muchas cosas se han quedado en el tintero. Algunas porque no son realmente importantes y otras porque merecen un vídeo detallado sobre ellas. Si os ha gustado, espero que suscribáis, que le deis al like y que por favor comentéis ahí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!